Estimada ciudadanía, quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en el proceso de construcción colectiva entre el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones educativas para encontrar un enfoque pedagógico acertado que tenga que ver con la jornada única y que se pueda viabilizar en nuestras instituciones educativas en el ámbito urbano y rural. Desde la Universidad Autónoma de Occidente, por ejemplo, hemos contribuido con la formación de educadores y educadoras en servicio, quienes están aprendiendo algunas estrategias pedagógicas que permitan dinamizar como ejes movilizadores todos los procesos de jornada única, logrando obtener unos resultados en aprendizajes y en experiencias de vida mucho más significativos. Sigamos construyendo conjuntamente este proceso.